¿Qué será que estoy locamente enamorado? No sé por qué no puedo yo dejarla ¿Será que estoy envenido con sus besos? Tal vez será por su hermosura No entiendo la razón, ni agarra su atención ¿Será por ella que estoy queriendo? No quiero ni pensar que un día me va a dejar No quiero yo empezar a buscar otro amor Música ¿Por qué será que la quiero? ¿Por qué será que la extraño? Yo tengo ganas de verla Y tengo ganas de amar Yo vivo pensando en ella Quisiera verla a mi lado Tenerla cerca conmigo Y no perderla Y no perderla otra vez Quisiera Quisiera Tenerla cerca conmigo Y no perderla Tenerla cerca conmigo Tenerla cerca conmigo Y no perderla Tenerla cerca conmigo No importa Tenerla cerca conmigo Tenerla cerca conmigo Y no perderla cerca conmigo Tenerla cerca conmigo Tenerla cerca conmigo Tenerla cerca conmigo No quiero ni pensar que me vas a traicionar Ven, mi único cariño No quiero ni pensar que me vas a abandonar Ven, mi único cariño No quiero ni pensar que me vas a abandonar Ven, mi único cariño No quiero ni pensar que me vas a abandonar No quiero ni pensar que me vas a abandonar No quiero ni pensar que me vas a abandonar